Nacional mandato cumplido, Ricardo Busi, usted lamentablemente dio positivo al test de coronavirus y se contrajo esta enfermedad, ¿qué nos puede decir cuáles son los síntomas que usted tiene y si puede concientizar a la población de que esto no es un juego, que esta pandemia incluso puede llegar a ser mortal en algunos casos? Bueno, buenas tardes, efectivamente el día martes pasado, la semana pasada martes 16, no quiero dar fechas pero martes precisamente, tuve un pico de fiebre de 38 grados, lo que adaptó mi sistema y mi preocupación llamé a mi obra social, ellos acudieron a mi casa, me revisaron y efectivamente tenía 38 grados de fiebre me agujero que podía estar referido a un problema gástrico que arrastró desde hace ya muchos años pero ante la autoridad, sugirió llamar al CIPROSA, que es el Sistema Provincial de Salud y la autoridad sanitaria en la materia aquí en la provincia de Tucumán efectivamente a la hora de la tarde, noche, se comunicaron conmigo las autoridades provinciales a fin de semana que el día siguiente día vi un médico a tomarme las muestras de test por el coronavirus como el día miércoles, vine a mi domicilio y me tomaron con los sopos las muestras en la boca y en la nariz y el día domingo a última hora se comunicó nuevamente conmigo la ministra de salud de la provincia a fin de confirmarme que hay algo positivo de este coronavirus ese fue el único síntoma que tuve, ni antes y después de eso tuve otro síntoma en este momento me encuentro asintomático, me encuentro bien, fuerte, enérgico ¿Usted viajó al exterior? a Brasil, pero regresé el 20 de febrero, o sea, el viaje está totalmente fuera del periodo de sospecha ¿y cómo piensa que se lo pudo haber contraído? bueno, desde que estuve en Tucumán, desde el 20 de febrero, regresé a mi agenda con total normalidad en ese momento no existe el nivel de preocupación que existe ahora y tampoco estaban las medidas decretadas por la presidencia de la nación y por el gobierno de la provincia de Tucumán así que estuve con gente, recibí visitas en mi despacho, he ido al interior de la provincia en los barriales, tuve entrevistas de todo tipo, como es habitual en mi actividad bueno, es todo, no tengo mucho más... Sí, es un caso sospechoso porque la mayoría le afecta a gente mayor de 65 años ¿Usted qué edad tiene? 56 Sí, está considerado, digamos, como una población que no es tan vulnerable No, realmente es así, es opresiva la situación no responde a los parámetros de los cuales estamos acostumbrados por este tipo de pandemia soy saludable, estoy saludable en este momento y eventualmente el virus me lo contagié aquí en la provincia, en la provincia de Tucumán ¿Y cómo sigue la recuperación? ¿Qué le dijeron? La verdad que nada, solamente seguir en cuarentena como estoy sintomático, no me dieron tratamiento simplemente seguir en cuarentena yo actué con total responsabilidad no rompí ningún protocolo desde que tuve el único síntoma estoy haciendo cuarentena estoy documentando mi señora, mi señora asintomática no presentó ningún síntoma no hizo el test porque para hacer el test hay que tener síntoma ella como no tiene síntoma no sé, o no se contagió o si se contagió no lo manifiesta la verdad que esto rompe un poco los parámetros con los que nos vemos manejando es media atípica la situación ¿Tiene miedo por la situación por la cual está atravesando? Sí, claro, tengo la preocupación que tenemos todos nadie quiere traer la vida en esto pero yo me siento muy bien muy bien, muy saludable me imagino que se habrá informado que es el coronavirus ya que lo está padeciendo algunos dicen que es algo fabricado en laboratorios que es un virus implementado en los Unidos algunos otros dicen que lo hizo China a propósito ¿cuál es el origen del coronavirus para usted? No, no tengo idea y la verdad que me parece útil caer en ese tipo de análisis porque el problema está ya se ha inventado naturalmente y hay que combatirlo con esa tierra La última pregunta ¿qué le podría decir a los pobladores del mundo de cómo deben prevenirse y las consecuencias que lleva esta pandemia? Bueno, la información está al alcance de todo el mundo hay que estar aislado por supuesto para hacer aislamiento social para evitar que siga circulando el virus yo en realidad no me tomó sorpresa todo esto apenas tuve un síntoma puse inmediatamente la alerta a las autoridades sanitarias de la provincia no sé cuáles son las previsiones que yo he estado todas y sin embargo tengo el virus la verdad que es sorpresivo todo mi caso está rompiendo un poco el paradigma del tribu estoy sorprendido como están sorprendidos incluso los médicos yo no vengo de extranjero o sea vengo sí de Brasil pero el 20 de febrero o sea más de un evento y bueno perdió peso tiene vómitos qué es síntomas manifiesta yo tuve solamente un vómito el día lunes lunes esta noche y dejaré el estomacal y el martes recién a la tarde apareció pico de fiebre eso es todo lo que tuve tuve otra cosa que eso muchísimas gracias que se mejore muy amable gracias 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 gracias